¿Quieres acceder a los servicios online que brindamos en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor? Ingresa a municipalidadsalta.gov.ar y dirigite a la pestaña Gobierno. Luego, en Áreas de Gobierno, selecciona Defensa del Consumidor. Se abrirá la pantalla donde se visualizarán los servicios a las cuales podés acceder. Haciendo clic en el botón de Teleconsultas Jurídicas, se reedicionará al link de formulario virtual que deberás completar para que un profesional responda a tu consulta. En la pestaña Descargar pedido de audiencia, podrás descargar el formulario de en formato Word para que puedas completarlo, acompañando con la documentación respaldatoria. Luego, deberás enviar el reclamo a consumidor.municipal.gov.ar De esta manera, te notificaremos la fecha de audiencia conciliatoria virtual con la firma denunciada. También podés ingresar en la opción Ciberdelitos para denunciar estafas bancarias, de tarjetas de créditos y cualquier otra situación que comprende al uso de tecnologías que contemple movimientos patrimoniales sin tu autorización. Deberás completar el formulario y enviarlo. En breve, te asistirá un abogado para asesorarte en la denuncia. Trabajamos para cuidarte. Municipalidades Alta.